Hermanos, bendiciones, espero que se encuentren bien. Necesito comunicarles algo que he estado meditando y pues empecé a escribir los datos y me pareció muy interesante compartirles. Y es sobre chivo expiatorio. Ya les comenté anteriormente que estoy mirando una serie y en la serie presenta los tiranos, los tiranos, los gobiernos, como ellos buscan siempre un chivo expiatorio para tener las masas a su favor y tener a quien culpar de todo lo que se esconde detrás. O sea, para llevar la atención de las personas contra alguien y contra alguien que realmente no beneficia al gobierno o al tirano. Quiero que le pongan mucha atención a lo que le voy a hablar porque también hay palabras que no voy a mencionar y ya saben por qué. En todo esto que estamos viendo hoy alrededor del mundo, saben lo que es, dice que no hay eso sin un chivo expiatorio. Siempre se busca un culpable y es obra de Satanás. El ser humano necesita buscar un culpable para sentirse en poder y los políticos lo utilizan, el chivo expiatorio para incitar el antagonismo contra grupos específicos, minoritarios, que en este caso somos nosotros. Los no, ya saben. Ponga atención, la palabra antagonismo es oposición, conflicto, lucha, guerra, rivalidad, enemistad. El culpable busca a quien culpar y es parte del plan. Realmente, ¿quién es el culpable? Ese mismo que ofrece la solución. Todo es un plan, pero hay que buscar buscar un culpable. Y ahora mismo nos encontramos nosotros en la línea del chivo expiatorio. Es sorprendente ver videos de presidentes, gobernadores, diciendo que hay que echarnos la culpa a nosotros. A la vez que promueven algo que no es, sino exagerado, como es desde el principio, abiertamente diciendo que somos los culpables y somos los asesinos y es nuestra culpa. Estamos ahí y yo quiero que usted le preste atención a todo lo que le voy a decir porque es profundo también. Antagonismo es oposición, conflicto y lucha. Recuerden que les hablé de dividir. Dividir para poner una oposición a pelear una guerra. La palabra antagonismo que utilizan los políticos, los gobiernos, ¿verdad? Para incitar esto en contra de nosotros. La palabra anti, anta, es de anti, que es contrario, como anticristo, contrario, adversario, opuesto. El sustantivo agón, estamos hablando de la palabra antagonismo. Agón es combate, guerra, pleito, lucha. Y el sufijo ismo, increíble. Esto yo lo busqué en internet. El sinónimo es doctrina. Doctrina es lo que yo te adoctrino en tu mente para que tú creas. Entonces, contrario, guerra, doctrina. ¿Qué les parece? Ahora, para crear un buen antagonista, porque eso es lo que quiere el gobierno, crear antagonista. Personas que van a ser adoctrinadas para llevarlos a guerra, pleito, ¿verdad? Como contrario a los demás. Escucha. Para crear un buen antagonista hay que tener las siguientes claves fundamentales. Uno, tienes que remover las emociones de la persona, del receptor, ya sea para bien o para mal. Qué increíble, ¿no? Esto yo lo encontré en internet. Así rápido y claro. Esto me llevó a otra cosa, otra cosa, otra cosa y te va a ver. Por eso le digo preste atención. Segundo, debe poseer una gran fuerza a nivel mental y de personalidad. O sea, fuerza, poder, demonios sobre la mente y remover las emociones. Usted ha visto como los familiares, amigos, ya no son tus amigos, ya usted ha entendido esa parte. Remover las emociones, poseer gran fuerza, un impacto, ¿verdad? Sobre la mente y la personalidad. Tres, es importante que no resulte indiferente. No puede ser indiferente. Hay que motivarlo. No, hay que llevarlo, motivarlo. Usted no se puede quedar igual. Y eso es fácil de impulsarlo a través del indoctrinamiento, ¿verdad? Para traerlos en su mente a creer algo. Que no pase sin despertar reacciones. No puede ser indiferente. Tiene que reaccionar en contra del otro. Cuatro, ¿qué tipo de antagonista vas a crear? Esto es como que un tirano o como que un gobernante se está tratando de crear. ¿Qué tipo de antagonista va a crear? Uno, el psicópata y dos, el hipócrita. El hipócrita es el que finge ser la víctima, el inocente, cuando en realidad es un ser con las ideas realmente muy claras. Y yo creo que hay de los dos. Y el psicópata, ¿verdad? Esta mente de este antagonista es el ataque irracional. El que inicia el conflicto. Sus demandas son insaciables. Son mínimas o falsas sus preocupaciones y es egoísta sin motivación. Perdón. Su motivación es egoísta. Irracional es igual a bestia, animal, absurdo. Alguien que no tiene coherencia, lógica, que carece de razón para pensar. Y la escritura nos habla de que los impíos son como animales irracionales. Hay psicópatas que pueden matar y otros no, pero son dominados por remordimientos, rencores, cosas que ellos se crean en su mente, que pueden llevarlos a hacer daño para conseguir sus propósitos. En Judas nos habla de los impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Abba. Y lo niegan a Elohim, el único soberano, y nuestro Adón Yeshua. Y dice en el verso 10, se corrompen, se corrompen, y si usted quiere busque qué es corromperse, se corrompen como animales irracionales. ¿Qué le parece? Corrompidos. Entonces, el antagonista, psicópata, o hipócrita, o ambos, son como animales irracionales que blasfeman. Miren, lo dice ahí, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y se corrompen como animales irracionales. ¿Y qué nos recuerda? Blasfema. ¿Quién blasfema? El anti, 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 guerra, doctrina, antagonista, el anticristo gobernante, la Babilonia, las rameras y sus hijas. Apocalipsis 17, 5. La mujer tenía en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y ella está sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tiene siete cabezas y diez cuernos. Y usted sabe que siete cabezas y diez cuernos es la bestia, y la bestia es animal irracional, y todo lo que le dije, y bestia que está compuesta por todos estos gobiernos con su líder, que va a surgir. Todo se está preparando. También dice que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Yeshua. Y esta es una palabra que yo siempre le he dicho a gente que no lo quiere creer. Hermanos, van a matar y derramar sangre como agua. Usted tiene que entender, estas son palabras duras, pero es la verdad. Si la mujer estaba ebria de la sangre de los santos, los santos son los que tienen el testimonio de Yeshua y los mandamientos de Elohim y los mártires, aquellos que dieron su vida hasta la muerte por su fe, estamos hablando que esto es algo que va a acontecer y ellos lo van a lograr con todo lo que están creando. Apocalipsis 13 nos habla de la bestia. Bestia, animal, irracional, blasfema, impíos. Y en el verso 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio, 1260 días. Va a actuar con el poder, trono, autoridad que le da Satanás. Se le permite, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido y sabe que le queda poco tiempo. Van a ser tiempos duros. Entonces, llegará un momento, escucha. Que tú no podrás escuchar este tipo de mensajes. El mensaje que muchos desprecian, lo van a buscar, no lo van a encontrar. Porque yo sí tuve un sueño que se le quitan los celulares. Y yo no sé si es literal los celulares o es la, o sea, es la información que se va a quitar. Y ya hoy podemos ver que son perseguidos los que hablan la verdad, la información, y son eliminados de sus páginas. Y esto se va a ir poniendo de poco a poco peor. Miren, hermanos, yo no sé si esto es algo que el Abba me dio para compartirle hoy. Yo le digo algo. Este mensaje, yo estoy que tiemblo. Porque puedo percibir qué es lo que se está programando. Yo puedo percibirlo. Yo no lo puedo concretar. Pero yo puedo ver algo siniestro, oscuro, que estoy mirando cómo va resurgiendo. Y como que la gente no se está dando cuenta. Y aquellos que escuchan el mensaje, como que no tragan, no entienden. La información no llega. Siguen viviendo sus vidas. Dicen, sí, sí, sí. Pero no cambian. Este es el tiempo. Usted puede estar preparado para ese tiempo. Guardado por el Abba. Si se prepara espiritualmente con él. No se está durmiendo. Despiértense. Porque si los impíos están entendiendo. ¿Cómo es posible que nosotros todavía estemos ahí dormidos? Entonces, escucha. Se le dio grandes. Se le dio boca. Boca. Ahora, por favor. Yo quiero que usted se quede. Retenga lo que le hablé. Antagonista. Recuerde. Anti. Contrario. Guerra. Doctrina. ¿Cómo llega la doctrina? Llega por la boca. También se le dio boca. Boca que hablaba. Esa boca tiene poder. Poder del mal. Hablaba grande blasfemia. Y esta autoridad es poder. Y va a actuar. Nadie podrá contra ella mientras tiene el tiempo para actuar. Y dice el verso 6. Y abrió su boca. Otra vez boca. Quédese ahí con la palabra boca. Porque voy a ir. A ese punto. Boca para hablar. Y esta boca hablaba blasfemias contra el ojén. ¿Recuerdan animales irracionales blasfemias? Ok. Para blasfemar de su nombre. Su tabernáculo. Y los que moran en el cielo. En Apocalipsis 16. Vemos a los hombres que no se arrepienten. Y blasfeman contra el ojén. O sea. Vienen los juicios. Vienen situaciones. No se arrepienten. Siguen robando. Matando. Ahí dice. Todas las cosas. No dejan sus hechicerías. Ni sus hurtos. O sea. Piense. ¿Qué tipo de gente se va a ver? ¿Qué tipo de personas? ¿Cómo se van a convertir? Como animales irracionales. Irracionales. Ahora. Los sueños. Vengo a los sueños. Donde las personas actúan como animales irracionales. Que no parecen humanos. Algo los gobierna en su mente. En su mente. Por eso hay sueños que parecen las personas como zombies. No es que son zombies. Es que están dominados en su mente. Han recibido una doctrina en su mente que los lleva contrario a actuar como psicópatas. O hipócritas. Y hacer guerra. ¿O creen que el que va a hacer la guerra es un solo hombre? No. Todo el que adore a la bestia. Va a hacer guerra contra los santos. Y lo va a perseguir. Familias. Hermanos. Hijos. Los que eran amigos. Los que compartían. El que era su pastor. Lo va a perseguir. Y esto se ha visto en los sueños también. Donde pastores persiguen a matar. Donde incluso judíos ortodoxos siguen a matar a aquellos que han recibido a Yeshua. A judíos. O sea. Todos. Uno contra otros. Ya el mundo está dividido. Unos contra otros. Y vamos a buscar el chivo expiatorio. Vamos a buscar un culpable. Y nosotros estamos entrando en la línea del chivo expiatorio. Ustedes se recuerdan. Hace unos días que la gente. Pero eso. Eso no se motivó. Eso se condenó. De que estaban echándole la culpa. A los asiáticos. Y las cosas que hicieron. Usted se recuerda de eso. Y si no lo ha visto. Vaya y búscalo. Y cómo se levantaron. En la noticia. Que estaban condenando eso. Que cómo va a ser. Y todo. Y se levantaron. ¿Verdad? Y protestaron. Contra aquellos que estaban levantándose. Usted cree. Que van a hacer lo mismo con nosotros. Por el contrario. Ya están diciendo. Que somos los culpables. Y se va a seguir. Alimentando. Y adoctrinando las mentes. Para que. Si por ejemplo. Le toca. Que alguno de. La familia de aquellos que sí se pusieron eso. Se muere. Porque se están muriendo. El culpable eres tú. Y si tú. Vives al lado de uno de esos. O eres. Familia de uno de esos. O lo que sea. Tú eres el culpable. Yo le hablé de ese tema anteriormente. Yo creo que esto es como la continuación de esto. Y yo espero que me entienda. Escucha. Apocalipsis 16.11. Dice. Y blasfemaron contra el ojén. Por sus dolores. Y por sus úlceras. Y no se arrepintieron de sus obras. El hombre va a blasfemar. Como animal irracional. Porque va a ir corrompido de peor. De mal en peor. Ahora. Piensa en esto por un segundo. Porque esto está sumamente interesante. Yo. Es la primera vez como que lo visualizo de esta manera. Una hermana me compartió algo sobre esto. Pero no le. O sea. En el momento no le estudié. Y sí quedé pendiente de analizarlo. Y no lo he estudiado a profundidad tampoco. Simplemente fui y busqué. Y lo estaba mirando. Y me empecé a investigar. Y lo voy a estudiar más a fondo. Porque recuerden que la escritura. Cuando hay simbolismos. Hay cosas donde. En esa palabra. Él nos quiere mostrar. Mostrar muchas cosas. Mucho. Porque la palabra es sumamente profunda. Es como. Te voy a mostrar la raíz. La raíz de las cosas. Para que luego llegue a donde va a llegar. Las langostas que suben del abismo. Recuerden. Se abre el pozo del abismo. Y suben langostas. Esa langosta dice que son semejantes a caballos. Y esos caballos. Dice que. Como caballos preparados para la guerra. Ahora. Esta fue la parte que a mí me llamó la atención. Porque yo siempre veía a la langosta como los jinetes. No. Pero realmente es como los caballos. Como los caballos. Y el caballo representa la guerra. ¿Recuerdan los cuatro caballos? Traen muerte. Hambre. Enfermedad. Bestias. Irracionales. Dice que. Los hombres morirán por las bestias. ¿Y cuáles son esas bestias? Ahora entiendo. Las bestias son los hombres. Bestias irracionales. Bestias salvajes. Los gobiernos. Las personas. Las langostas son semejantes a caballos. Y dice que su cola. Escucha. La cola. Es como de escorpión. Usted sabe que un caballo. Tiene una cola. Pero aquí te está dando datos. O sea. Si la langosta se parece. A los caballos. Que de hecho una langosta no se parece a un caballo. Pero vamos a mirar el simbolismo. Porque. Fíjense. La cola. De ese caballo. Que representa la guerra. Es como de. Escorpión. Y recuerden que la guerra. El levantamiento. Oposición. Antagonismo. Doctrina. Contraria. Oposición. Guerra. Antagonistas. En contra de ti. Tú eres el chivo expiatorio. Ellos van en tu contra. Son creados. Mentalmente. Influenciados. Para que salgan como. Como zombies. Obis. Ok. Cuando usted. Toma estas personas. De allá. Del medio oriente. Y bueno. Y también. En países. En Europa. Y usted le pone en su mente. Que lo que va a hacer. Es por. La causa de Allah. Y que. Estás haciendo algo bueno. Y que te vas a. Y te van a dar tal cosa. O sea. Está ahí. Poniendo esa doctrina en la mente. Para que vaya. Toma una acción. Ve y explótate allí. Y mata a toda esa gente. O sea. Es por algo. Que entró en la mente. La persona lo creyó. Y. Quedó bajo el dominio mental. Del poder que ejerció esa persona. Sobre la mente. De la víctima. De la persona que está cayendo en la trampa. Ok. Entonces. Las langostas suben del abismo. Son semejantes a caballos. Su cola es como de escorpión. Y aguijones. Y en sus colas. Tenían poder. Para dañar a los hombres durante cinco meses. Poder de los caballos. En la boca. ¿Recuerdan lo que les dije? Quédense con la palabra boca. Les dio boca para hablar blasfeme. Animales irracionales. Lo que sale de la boca. El poder. La palabra. Para hacerle a una persona pensar algo que no es. Para crear el antagonista. Contrario. Guerra. Doctrina. Poder de los caballos en la boca. Y en su cola. Que son como aguijones. Escucha. Aguijones. Langosta. Aguijón. Escorpión. Escucha. Escorpión y aguijones. La cola del caballo. La langosta es como. Lo que significa es como. Aquellos que vienen a arrasar. En multitud. Y acaban con todo. Que son como caballos preparados para la guerra. Pero ellos son. La cola de este caballo. Todo es un simbolismo hermanos. Es como. De escorpión. Y tienen aguijones. Para dañar. Y que es dañar. Dañar. Hacer daño. A los hombres. Y dice que se atormentaban. Ese tormento viene de los demonios. Entonces. Y de lo que ha puesto en su mente. Escucha. Estos aguijones. Eran semejante a serpiente. Que tenían cabezas. Y con ella dañaban la cabeza. La serpiente. Satanás. Los demonios. Estos aguijones. Aguijones. Del escorpión. Entonces. Poder. Boca. Palabra. Satanás tiene poder para entrar la información. Como una doctrina. En la mente. Y llevarlo a actuar. Los daña. A los hombres. Entonces. Los lleva a provocar daño. A los que ellos consideran. Culpables. De su tormento. El escorpión. Escucha esto. Inyecta veneno. Un ejemplo. Estaba mirando. Y es interesante. Usted búsquelo si quiere. El escorpión. Andoctunes. Que se conoce como el escorpión. De cola gruesa. Se encuentra entre las más venenosas del mundo. Su nombre científico. Su nombre científico. Significa asesino de hombres. ¿Cómo funciona el veneno de los escorpiones? El aparato aguijoneador de los escorpiones consiste en un par de glándulas situadas en base del último segmento de la cola. ¿Qué le parece? La cola. Escorpión. Dañar a los hombres. Veneno. Inyectado. ¿Qué le recuerda eso? Escucha. Son toxinas neurotóxicas. El fluido inyectado en primer lugar se denomina preveneno. Preveneno. El inyecta dos veces. Es transparente. Y su función principal es la de provocar la parálisis en sus presas. Cuando tú creas una parálisis, ya tú puedes hacer con esa presa lo que tú quieras. Lo paraliza. Se frena. Miedo. Pánico. Entonces, luego dice, y luego este preveneno, y dice que no se sabe cómo es que el escorpión hace eso. Dice que es cambiado a veneno. O sea, el preveneno, el preveneno, luego es cambiado en veneno. Por el escorpión en el aparato aguijoneador, de forma que ambos fluidos, ¿no les parece interesante? Ambos fluidos. Pueden ser inyectados por separado. Y entonces viene el dolor. Aquí hay mucho que analizar y estudiar honestamente. Porque hay muchos datos ahí. Y hay muchos, yo creo que, misterios ahí escondidos que el ave lo irá revelando. Pero tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Ahora, hace un tiempo un hermano tuvo un sueño. Y este sueño yo lo anoté en mi libreta. Y cuando estaba mirando todo esto me acordé y yo lo busqué. Ella tuvo un sueño y donde ella se le hablaba de que vendría una sociedad anómica. Anética, anómica. Y yo escribí, esto fue lo que yo escribí, una página. Yo escribí, psicópata. Delinque constantemente y no se arrepiente de sus delitos. La consecuencia es la proliferación de todo tipo de delitos y de impunidad, produciendo realimentación entre ellos. Anómica significa ruptura de normas. Caos debido a la ausencia de reglas de buena conducta. O sea, ausencia de la ley. Falta de leyes y control. Carencia de ética es anética. Eso yo lo escribí ahí y se lo menciono porque me acordé de ese sueño de la hermana. Y dije, déjame buscar qué fue lo que yo escribí. Pero me llamó la atención que usé la misma palabra, psicópata, de este antagónico. Y todo este antagónico vino del chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio, pues, es porque ahora somos esos chivos expiatorios. Y justamente, casualidad de la vida, y yo digo que no hay casualidad, y yo estoy mirando esta serie de los tiranos, donde ellos buscan un chivo expiatorio. Para ellos hacer lo malo, pero buscar un culpable. Entonces, ahora yo les voy a decir un ejemplo, pero hay montones. ¿Qué pasó con los judíos en la Segunda Guerra Mundial? Y de eso no hace tanto, ¿eh? De hecho, hay personas todavía que pueden contar su testimonio. 1939-1945, las restricciones no fueron el mismo día, fueron poco a poco, hermanos. Tiene que despertar, tiene que mirar, tiene que estar en el consejo del Eterno para saber qué hacer, cómo actuar, qué decir, para ser guardado y protegido. Le voy a dar algunos ejemplos que busqué. Primero, se le sometió a un estricto toque de queda. ¡Qué cosa, ¿no? Segundo, se le excluyó de ciertas áreas de las ciudades. Ya hoy se está excluyendo de diferentes restaurantes, viajes, etc. Tres, a ellos se le comenzó a racionar la comida y se le prohibió comprar determinados productos. No se crea que esto vino en un día todo. No, eran avisos. Usted tiene que estar escuchando y mirando los avisos. Yo mirar que ya varios gobernadores, presidentes, estén hablando en contra de nosotros y culpándonos a nosotros, eso es ridículo. A la vez que exageran la información. Todo es un plan. Cuatro, otras restricciones limitaron los periodos que podían comprar comida y otras provisiones. Tal cual. Usted puede salir, pero puede salir a tal hora. Cinco, le ordenaron los nazis que entregaran todos sus radios, artefactos eléctricos, bicicletas y automóviles. Eso me acuerda a mi sueño donde yo vi que le quitaron los celulares. Y no sé si es que van a quitar los celulares o la información. La gente lloraba y la gente estaba desesperada. Imagínense, se le quita la información. ¿Para qué? Para poner las que ellos quieran. O sea, te van a limitar, limitar, limitar. Seis, prohibieron a los judíos el uso del transporte público y a todos los mayores de seis años se le obligó a usar un distintivo, estrella amarilla. Y usted sabe, le quitaron sus negocios. No pueden entrar aquí, no pueden entrar allá. Siete, luego los obligaron a vivir aislados, en guetos, aislados. Lo aislaron. No son aptos para la sociedad, son un daño, son un peligro. Son los culpables. Ocho, luego las deportaciones. Ahí fue que comenzaron a ocurrir las... Luego de todo eso, pasaron muchas cosas. Donde no reaccionaron. Vienen las deportaciones. Y luego, ¿qué pasó? Los campos de exterminio. Las persecuciones de la minoría no es algo nuevo, hermanos. Abran sus ojos. Vayan atrás. La peste negra en el siglo XIV mató a un 40% de la población europea y fue el... Dice que es uno de los periodos del antisemitismo más crudos de la historia. Persecución a muerte. Los quemaban vivos, los perseguían. Eso no es nuevo. Y si usted busca también estos tiranos del pasado, todo han hecho lo mismo. Hay un grupo que será perseguido. El que no vaya de acuerdo con el gobierno, con los gobiernos, con el plan de... de Satanás. Porque este es un plan de Satanás. Es evidente y es obvio. Y es triste que muchos no se estén dando cuenta porque están dormidos. Entonces, los tiranos, los gobiernos, adoctrinan para que el pueblo busque el culpable. Pero es un entretenimiento y como tú te estás contrario a lo que yo quiero y tú no te sometes a mí, pues a ti hay que eliminarte. Te vamos a poner restricciones. ¿Cómo usted cree que empezaron las restricciones en la Segunda Guerra Mundial? No fue a la franca, a la clara. Fue poco a poco hasta que llegó el momento. Que no llegue eso en nuestra vida, el momento ya, que ya estemos entre el espalda y la pared. No, que nosotros estemos despiertos. Tenemos que estar preparados para lo que viene. Yo sigo advirtiendo. Yo no le puedo definir las cosas exactamente cómo es. Pero yo puedo ver algo que se está... que se está cocinando. Algo siniestro. Y lo puedo visualizar. Lo puedo visualizar y pareciese tener lógica, pero es toda una mentira. Porque Satana siempre busca cómo culpar de lo que a otro para entretener y llevar las mentes, entretenerlos como un medio de distracción mientras él está haciendo su trabajo. Y como tú a mí no me sirve, pues no me importa. ¿Está mirando? Bueno, esto le quería compartir, hermano. Creo que es muy importante todo lo que le he compartido hoy. Despierte. Observe. No se encierre a no querer mirar las cosas. Mire lo que está pasando para que no le tome de sorpresa. Para que no lleguen los nazis a su casa para llevarlo al sitio de exterminio. O sea, no llegue hasta ese punto. Empiece a mirar desde ahora porque estamos en la primera línea. Estamos empezando a mirar que por ahí se está preparando algo en contra de nosotros y que eso se va a grabar aún más porque, oye, todo encaja perfectamente con las Escrituras. Amén. Shalom.